Hola mi gente, a toda la gente que me dice que les mande saludos, a toda la gente de la Unión Americana, de Icaragua, de todos lados, saludos. En esta ocasión nos están pidiendo el apoyo unos chavalos que van comenzando a hacer su canal de YouTube, J-Z-Blog, J-A-Blog, perdón. Están pidiendo el apoyo, no los conocemos, pero como todo el tiempo lo hemos dicho, que nos pida la colaboración, sin distinción de personas, estamos a hacer el favor a toda esa gente. Y una pregunta que me han estado haciendo, tocante el paso que le pusimos al camión, el motor, tal vez mucha gente ya sabe, para los que no saben y me han preguntado, el motor Navistar 175, o acá en Tijuana se le conoce como el 466, la transmisión a Leighton de Fuller, de 7, directa a la Caguamón Amentada, y el paso, el diferencial es el 11, 41. Tal vez yo me emocione con tan poquito, pero yo me emociono a lo que está a mi alcance. Para mí tal vez sea un Corvette el camión ahorita, me quedó, gracias a Dios, muy bien, a mi gusto y a mi alcance, porque yo sé que hay comentarios, hey, ponle las de mi permisión fulana, o el paso fulano, te vas a aventar más. Así, mi gente, soy feliz y súper contento. Sí, desde ahorita vamos a dar el apoyo a estos chavos, de JCA, JABlog, no, perdón, JABlog, ahí vamos mi compa, para hacerles la colaboración, y a quien me pida la colaboración, estamos para servirles y ayudarlos. Ánimo de ahí, vamos a ver qué sale ahorita. Bueno, mi gente, pues como les dije ahorita, que íbamos a comenzar el video, me están pidiendo el apoyo, JABlog, ellos chavos van comenzando, yo todo el tiempo lo he dicho, dijo a Nami que me pide la colaboración, y lo que esté me alcance, yo les echo la mano y estamos a la orden. Oh, gracias, gracias por también, por él y llegar puntualmente aquí, con donde nos dijo, a las 9, y usted a las 9 está aquí, qué machina, raza, que le contó la orden y nos está apoyando, la neta, qué machina, la neta, es decirte que el apoyo. Es que la base del éxito es la puntualidad, y dos, que lleven bien claro lo que quieran hacer en su canal. Sí, sí, no, pues este canal se va a tratar de todo, ahí puse aquí en 5 con JABlog, la gente esperamos si luego se pueda hacer otra colaboración con el guapo, ahorita nos va a llevar a una vuelta del camión, y va a prender el sonido para ver qué tan perro se escucha. Vamos a hacer una preguntita a Chile ahorita al guapo. Quieren un paseo, gente, lo único que no me gustó de ellos, te lo voy a decir porque soy bien claro. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué canción? La... Signo Libra. No, pero pues... Guapo puro Buki, güey. No, pero es que... Bueno, la verdad es que ya de ahí empezamos mal. No, güey, primero puro Signo Libra. Esa no la quitaba, pregúntale. ¿De Signo Libra? Sí, sí, pero de ahí ya empezamos mal. No, no, es que el Signo Libra es un clásico, güey. Sí, es que... Es un clásico. Era el Signo Libra. Ahí está el clásico. No, no, pues también. No, es que te han agradecido con la del Signo Libra. Sí, te revivo, va. Puede que me suba el texto móvil, ahí la ponemos. Ah, ya le ponemos una de acá, de luego que una perrona. Sí, ya de ahí. Se va muriendo tu arma si la tienes. Esa es la. Ahorita que me terminó la morra, ponemos esa. Sí, ya, ya. A cortar a la... ¿Anda de novio? Anda, obvia, no. Porque no tú tan guapo, pues. Guapo, ¿qué eres? Pues esa chavacita vacía, ¿no? Sí. Me dijo el Boca Brava. ¿Qué le dijo? Fíjate bien. Dijo que va a comer a la noche, cuando lo tenga de frente, a los chavos esos. Ajá. ¿Ven? Tú pregúntale por qué le dicen a mi alma. A mi alma. ¿Por qué le dicen a mí mi alma? Mi alma. No, no sé. A ver, ¿por qué, Boca Brava? Le dije, ¿por qué le dicen a mi almacén? Dice, mi almacén. Dice, Boca Brava. Está descuido. Solo para el viejón, que también grabamos un video con él. Y no te sueltas, ¿no? Me dice mujer. ¡Eh, mujer, véjese, Boca Brava! Me dice. Yo dejo a mi mujer por ti. Ahí me dijo. ¿Estás ciego? ¿Qué es el sentido, Boca Brava? Me dijo, yo dejo a mi familia, yo voy contigo. Y ahora hablé con mi mujer, que te quiero conmigo. Y qué no sé qué. Hombre, le dije, ni que estaba para... Me dijo, te hago hasta tortillas, me dijo a mano. No, no. Lo he hecho, ¿por qué? No creo que hay otro ciego como el Boca Brava. Luego, luego, Quiquito. Y nada. Estoy soltero, espero que me quiera hablar. La base de lector, dijo, es que ustedes lleven bien claro para su canal lo que van a hacer. Sí, no, vamos empezando y de ahí vamos. Vamos echando una chingana. Echale ganas. Echátale los kilos, que uno no hay. No, aquí sobran kilos. Aquí sus ideas bien claras. Que sea lo suyo. Sí, sí. Ser auténticos, auténticos. Auténticos. Para que la cosa pegue. Pues no, nada de que... Vamos a... No, que Julán lo hace yo también. O sea, mi punto de vista es ese. Hagan lo que a ustedes les gusta. Hay como les salga, no pasa nada. Natural. Natural. No todos los videos se nos dan. Hay unos que pegan, otros que no pegan. Pero que sea su idea. Y lo que les gusta. Y lo que les gusta. Y lo que les gusta. Y los pies del renglón. Y ya están los pies puestos a correrle. Lo más difícil es comenzar. Comenzar. Ya lo hicimos. Ya comenzaron. El primer día todo tartamón. Y estos sí van a estar pesados en su canal. Unos kilitos más, unos kilitos. Hasta como los chavos del alcoholavado. Los chicos Sandy. Los chicos Sandy. Ya sabes por qué chicos. Ahí se echaba Pati. Pati no. Ahí se echaba. Ahí el chico Sandy. Chico Sandy John, pues. Aquellos están iguales. Puro amor. No, pero esta no es gordura. Es puro amor. Puro amor. Mira que le ha echado. Puro amor. Puro amor. Puro amor. Puro amor. Mordida. 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 Hay que comerla. La comida es bonita la neta. Y aparte soy cocinero imagínense. Y ya sabes. Ah, un platillo. Ah, un platillo. Y ven hecho para acá. Próximamente voy a invitar al sushi de mi compa Pedro. Es guapo. Gente ya es un compromiso. Mi chico Sandy. O mi alma como dice el boca brava. O está invitando al sushi. Como aquí hay que pagar. No, no. No es pedo. Ahí para que ve. Y el resto bueno del sushi. Dicen que me la rijo. Y pues no se la creen o no. Dicen que está bien bueno. Que el punto bueno es guapo. Ahí lo vamos a. Pues la gente va a ver. Ya que esté preparando. Vamos a hacer un video para que la gente te vea como prepara. Sí, sí, sí. Con lo gusto. De hecho lo que estoy haciendo es remodelando la cocina. Lo más que queda la cocina. Opo. Tien que se venía. Y que lo pruebe y que diga si está bueno o está mal. Él va a decir. Él en el video lo va a decir si está bueno o está mal. Dice el boca brava que la cocina la está ampliando cada vez que se está ampliando. ¿Es cierto? La de usted agrandando. Eso dijo. Y como va creciendo el negocio. Él le dije no. Que el estómago es. Dice el boca brava. Un día vamos a ver la colaboración los tres. El boca brava guapo. No, no. Si Dios quiere sí. Y con el quesito también. También. Marquitos del queso. Marquitos del queso. Un abrazo. Ahí estamos a la orden. Ahí te vamos a quedar próximamente. Bueno gente. Para mucha gente nos van a preguntar dónde nos encontramos. Aquí nos encontramos. En este bello parque. Mejor conocido como el parque 87. Este lugar está especial gente. Hay albercas. Hay todo muy bonito. Es uno de los símbolos de aquí de Kulekán. Sí. Ahorita vamos a hacer unas tomitas. Ahorita que nos vayamos ahí con los chavos de J.Blog. Que andamos apoyando. Ahí van a ver lo que es el parque 87. Bueno mi gente. Aquí me están pidiendo una foto. Nomás que nos está pasando lo que nos pasó en Morelia Michacán. Mi compa la avenada. Qué bien sea. La foto gente. ¿Cómo la quiere? ¿Que salga el camión de lado o que salga el frente? No. Pues él es. Él es el bueno de la foto. Pregunta a él. ¿Cómo quiere la foto? ¿Que salga todo de lado o todo el frente? Con camión o sin camión. Que salga todo de lado. Este para acá. Este para acá tú. Para abajo. Ay. Qué bien. Así se sale el lado. Y no la agarraba. Sí. Yo tampoco. No porque marco más espacio. Yo la verga. Es parte de él. Sí. No. No lo captamos. ¿De eso se trata? No. Está buena. ¿La gente cómo quiere la foto? No. De esa de camión. ¿Una foto? Sí. ¿Camión solo o sin camión? No. El chito del camión. Pues. Pero hagas un lado para que salga el sol con el camión. Ajá. Y sin camión. Póngase aquí. No. Así es sin camión. Lo chingorre. No. Es parte de él. No. No. Y tienes razón. Dije. No la captaba al principio. Que la venada. Y yo voy a tomar la foto al revés. O lo que es. Y sí. Y ahorita dijiste una cosa muy importante. Antes que te bajaste. ¿Cómo te sentías? Ah. Me sentía como la... Morrita de quincea. Yo estoy en la Federal 3. Y ahí cuando caí la morrida. Ay que el Aquiles 18 ahí con el camionero ya. Bien chorreado se bajaba. Pues así me bajé yo. Bien chorreado. Hasta las patitas me temblaba. ¡Adiós! Hasta las patitas me temblaba. Y la neta sí cambio el boca brava. Pero el guapo rosa. ¿Estás más guapo? ¿Estás oyendo? Tu camionetita no sirvió aquí viejo. ¿Le vas a hablar? ¿Tienes su número? No. Yo te lo voy a dar. ¿Sí? ¿Ya tienes mi número? ¿Ya lo tienes? ¿Le marcas todos los días? Me marcas lo bueno. Día es corazón. ¡Spoio! ¡Andese paseando! Almer dijo que me dijo que unas tortillas te ibas a hacer. Me dijo que te voy a hacer unas tortillas. Y ya chingadas. Y no. Ya con esta vuelta de camión me piñé. Le dijo que me bajé como la morrida desde 15, 16 años. Todo chorrada. ¿Qué dice? Que al bocabraba ya se le volvió. ¿Ya? ¿Dice no? ¿Quién sabe? O anda buscando quien lo mate doble. Yo dije que anda buscando eso. Doble. ¿Cómo doble? Pues sí. Pues nomás le caes encima y lo va a estar matando. No lo bocabraba. Ni modo viejo. Te cambié ya. Ni modo viejo. Te mato porque te mato. De una u otra manera. Pero te chingo, te chingo. Hay cuantos de bocabraba. Lo va a quedar encima así. Muevete. ¿Cómo te va a mover? No. No. No moramos. Pero si yo también. Pero gente. Entonces continuamos. Aquí le damos una preguntita al guapo. Échala, échala chico. Échala chico. Hay una pregunta que ahí me llama mucha atención. Y que como todo que uno va empezando. Y a veces llegan las malas vibras. La gente envidiosa. Yo quiero saber. Si a usted nunca le ha hecho una maldad al camión. Que un rayón, una quebrada de foco, un cristal. Vea que la raza ya es maldosa. Le te han pedrado a los camiones. Ajá. Entonces. O envidiosos nunca le han gritado algo. ¡Eh! Que quita pichica de colores. Porque tu gente envidiosa hay a los tontos. Las envidias todo el tiempo existen. Ajá. Sí. Y entre más envidias te tengan, como dice el dicho, es que la estás haciendo bien. ¿Sí? Es una señal de que vamos avanzando. Sí. O como dice el dicho, entre más hablen de ti es porque ahí te tienen. ¿Sí? O como dice el otro, tus envidias hacen mí. Mi grandeza. Mi grandeza. Exactamente. Yo gracias a Dios por donde hemos ido. Ya te puedo decir de Julián, Morelia. Morelia, Tijuana. Tijuana, Julián. Gracias a Dios, lo que hemos ganado son puras amistades. Lo chingado. Todo el tiempo lo mismo. Y en la carretera gritaron, ¡eh, muy guapo! Sí, entonces, mi lema todo el tiempo ha sido el mismo, sumar amigos. Sí. Así es. Entonces, ahorita ustedes me hablaron ayer, me hablaron para eso, que si les podía apoyar. Al día. Una colaboración. ¿Qué les dije? Estaba la orden. Lo que pueda apoyar, aquí estábamos. Entonces, por eso, no he tenido yo, gracias a Dios, que me hagan maldades, al contrario. Qué onda, guapo, y me apoyan y todo. ¿Por qué? Porque yo trato de convivir con toda la gente. De no ser cabiloso, oiga. No, déjase para allá. No. El camión está abierto, el camión donde llegamos, está abierto. La gente lo puede decir. Donde hemos ido, a mí ni mi permiso me pidas para subirte. Porque si tú todo el tiempo lo has visto nada más por el canal de YouTube. Una vez, fíjense, yo fui al Tata, hace un año, aproximándose un año. Y estaba este camión, y estaba otro, uno verde, un ratito. Sí, sí. Y recuerdo que, mi hermano y un amigo, y dijo, no, aquí tomé una foto. Y yo le dije, no, le dije, ¿por qué? Y dice, se iba a subir como loco, como un burro sin mecán, te damos para dentro. Tiene que decirle, guapo. Ajá, le dije, avisa. Y me acuerdo que él le dijo, hey, guapo, me puedo subir una foto. Súbense, que quiera. Y si uno más se ha tomado una foto, pues terminé subiendo yo, mi mamá, mi papá, mi tía, todo. Y estaba abierto el camión. Y no hay razón. Y una foto también. Todos rozamos una foto. Y al principio, a lo mejor, y se enojan. Y no, la neta, toda madre, nos tomamos un chingo de fotos. Y a toda la familia. Hasta el perro que estaba ahí. Pero, ¿qué tal si yo te digo, no te puedes subir? No, porque... Voy a despecarlo en sucia. Entonces, ¿tú qué dices? No, porque hay moja. Entonces... Y luego luego buscan la sola maldad. Entonces, pero yo te digo, se trata de sumar amigos y cómo hay que darle todas las facilidades, toda la amabilidad a las personas, sin distinción de personas. Y eso habla muy bien de uno. La neta, qué más chido de usted, también, que el que se prestó, que nos apoyó. Sí, que nos anda apoyando aquí. Ustedes me hablaron, me pidieron el apoyo, viejo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo ando investigando. Y yo te que no soy. Es que yo no soy nadie, viejo. Oye, también dijiste, el famoso guapo, espérate, la fama hace daño. Conocido, nada más. Conocido. Conocido, Dios famoso, nada. Conocido. Y los sueños son para cumplirse en vida. Tienes tu negocio. Sí, es. Entonces, a tu negocio, échele todas las ganas del mundo, para que vayas subiendo. Además, una cosa muy importante, el negocio es para las personas. No vayas a comer tú solo, porque no vas a vender nada. Más chica la mercancía, yo me invertir, yo voy a ir pidiendo el plato. Por eso, pues tú no más no comas. Tú antes de ir al negocio, tú comes. En tu casa, sí. Sí, sí, porque. O vende, se come. Me llevo loncha a la casa, me lo comí. Y le estaba a comer todo y le iba a decir, me quedó un huequito, chejillo. Mi alma, dijeron que ahora, mi alma, mi alma se agarra. No, porque es machín que es una gente que... Porque es machín que se prestó de ahí, pich y camionando, está pasando de la meta. Te desea la clave, pa. La clave es ser amable con toda la gente y ser humilde. Ser humilde. Y no ser cabiloso, porque tú mismo lo hiciste, si me porto cabiloso, tú una vez me vas a hablar, ¿no? Y te ibas a ir a ver el camión. Pues no te vas a subir, pues espérate. No, 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 no suba nadie, porque los... Se ensucia, súbase y el que se ensucia lo limpiamos. Hay que ir a limpiar. Hay que ir a limpiar, gracias, ¿verdad? A ver, sí. Eso es muy importante, pa. Hay que echarle todos. La gana del mundo, no, los kilos, no, porque... Si así, sí, echarle ganas. Va comenzando, echándole kilos. Pa, ahí está la gente, la pregunta que tenía. Muy importante. No hay que ser cabiloso, hay que jalar con la gente. Bueno, gente, lo que me llamó la atención, mira a ver, tenemos aficionados. No hay que ser cabiloso. Va a salir hasta en el video, va a ser un abono. ¿Cómo se llama, hijo? Reds. ¿Reds? Está bonito, Reds. Vente. ¿Qué marca es, hijo? ¿Qué marca es? B-ful. Ah. Vente, vámonos. Sí. Móname el paquete, móname el paquete. Mira, este es mi equipo, pero le gustó el color. Puro guapo rosas. Puro guapo rosas. Aquí me dice el chico Sandy. El chico Sandy. Sí, que cuando tenga 10,000 suscriptores. Cuando tenga 10,000 suscriptores, vamos a comprar un pastel, que es 10K. Y lo vamos a repartir. Sí, sí, grande. ¿Para todo o para ti solo? Vamos a ir a comprar dos, pues. Uno para mí y otro para, si lo invitamos con lo que hemos colaborado. Compa guapo. Ajá, el bocabral, el bocabral, al chino piloto. Y invitarlos también. A los que han echado la mano. A los 10,000. A los 10,000. A mí me dicen que cuando tenga 20,000 suscriptores, pinte el pelo color rosa. Le digo que la pura punta, la pura puntita, la pinta de perdida. Vamos a ver, gente. Vamos a hacer una cosa. A ver, digo. Que la gente opine. Que comente. Que comente. La pura puntita, la pura cola. Sí, la pura cola. No rayo. Ahí está, gente. Gente, aquí por medio de mi chico Sandy, mi compa Julio. Sí, que me están pidiendo que me pinte las colas cuando tenga 20,000 suscriptores. ¿Opinen? Estoy loco. Último le tomamos la palabra. A los 20,000 suscriptores se pinta el pelo. Comente, comente. Aquí hay una cosa muy importante, compa Julio. Una pregunta. ¿Te gusta la música? Sí, machín. ¿Te gusta tocar qué? Guitarra. Sotsofón. Trombón. ¿Con quién has tocado? Pues yo andaba en una banda, se llama Manda La Tuía. Acompañaba a los players del rancho de Ericka Mancho. Saludos para ellos. ¿Y luego? No, pues he andado en varias bandas de aquí, Juliacani, locales. ¿Pero por qué ya no? ¿Qué es lo que te impide? No, pues ahora me metí a estudiar, estoy estudiando una licenciatura. Traemos varios proyectos ahí, yo mi compa Pedro, que vamos a abrir unos negocios ahí en puerta y andamos dándole a la YouTube. Ya, traemos otro rollo, pero la música no la hemos dejado, pues allá andamos todavía chambeando aquí local. ¿Pero qué es lo que más te gusta? Porque aquí hay una cosa, lo que más te guste, ¿qué estudias? Dime que te gustó yo. Aparte. Es un ejemplo, así más o menos. Y ese consejo se lo di, no a ti te lo vas a decir, se lo di a muchísima gente, muchos chavos que han estudiado, los que estudiaron y se acuerdan, van a decir que es cierto. Los que se los di y no estudiaron, también van a decir que es cierto. ¿Qué estudias? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo estudio licenciatura en administración de empresas y finanzas. ¿Y en tiempos libres qué haces? ¿Qué año vas? Pues apenas voy empezando, en segundo semestre. Segundo semestre va comenzando. ¿Y en tiempos libres qué haces? ¿Tiempo libre? Pues ahorita los videos y ahí en la casa ensayo, andamos de barrio. Va a mi casa, me hace masajes. Tú me dijiste que se siente ser grande. Yo te dije que soy el mismo. Ahora yo te lo dejo a ti. Tú quieres ser grande. Sí. Te pago un consejo que se lo haga todo el mundo. ¿En tiempos libres? Entonces, si estudias, para lo que estés estudiando, en tiempos libres, dedícale, como tienes varias cosas que hacer, una hora o dos horas máximo, para lo que estás estudiando. Si estás estudiando, es decir, medicina. Entonces, te tienes que ir a un seguro, una clínica, una o dos horas, para que lleves de la mano la teoría y la práctica. ¿Sí? Porque te das cuenta que yo le voy a ayudar a hacer comida. ¿Y en tiempos libres qué haces? No me voy al camión a dar la vuelta, porque vas a aprender. Sí, sí. Entonces, aquí tienes que llevar el uno del dos acompañado. Teoría, sacaste un ocho. Práctica. Otro ocho. Entre dos. Más por dieciséis. O sea, ocho, ocho, dieciséis. Entre dos te da ocho. ¿Sí? Yo lo fui a la escuela. Práctica y teoría. Ocho y ocho son dieciséis. Entre dos, quedió ocho. Teoría, diez. Práctica, cero. Entre dos. No, pues cero, da cero. Es que sin práctica no hay nada, pues raza. Mi punto de vista, mi consejo que te doy es ese. Para lo que estás estudiando, vete a practicar. Dedícale práctica, una o dos horas. Para cuando tú ya vayas, sí, a la, cuando tú ya vayas a hacer lo que estudiaste, es el último año. La práctica, ya la tienes. Sí, por eso vamos a emprender algo ahí. Próximamente en el canal vamos a enseñarles ahí lo que vamos a abrir. Tenemos un negocio chico. Un negocio que queremos hacer. Entonces se va a dar. Con su trabajo, con la fe de Dios. Es un sueño. Es un sueño, como dice mi amigo Guapo Rosa. Es cumplirlos. Y nunca quitar el pie del cañón. Solo para adelante. Ahora somos los consejos. Lo más difícil siempre comenzó. Ahora dale para adelante. Ajá. Esta continuada, voy a tomar una foto con las chavitas. Aquí viene Marajano, mi compa. Sí. Tenía el sueño de manejar el camión. Sí, se me hizo. No cabe, pero ahí va. Sí. Lleva la panza sumida para ir a la cara. Va a ponerle que ponga el error del signo libre, pues. Ahí estamos a poner la canción porque está terco. O sea, es una falta de respeto, ¿no? Pero pues. Ahí está la gente, un sueño más. Se le cumplió a mi chico Sandy. Sí. Quería manejar el camión. Ahí está la gente. Y así como él, estamos para seguir cumpliendo sueños. Vamos para sumar. Bueno gente, por aquí vamos a dar por finalizado este video. Donde estamos apoyando a mis amigos de. J.A.Blog. Todo para servirles. Esperemos le hagamos servido de algo. No, no, machín. Me prestó el camión para. No, no. Y luego puso la rola de signo libre. No, pues. Ando temblando de la emoción. A puertas, pero sí le cumplimos el sueño a mi chico Sandy. Porque nada más porque me lo pidió mi amigo bocabraba. Si no, no hay sueño. Bueno. Se bocabraba me trae juízo. Quiere que sea su mujer. Está bien. Te voy a cuajar. No, pero apenas que me dé la range. Yo le digo que por la range. Pues. Pues. Pero como está bien feo. Me van a cambiarlo por el guapo rosa. Bueno gente. Aquí le damos la finalizado. Y gracias a. John que el cuñado. Que nos dio el patrocinio de ese encauce. Que estoy. Súper. Súper contento. Porque para mí. De cuenta que trae un corde. Chulada. Lo que está a mi alcance. Lo que está a mi alcance. Está mundial. Estamos gente. Saludos a toda la gente. Saludos a todos. Saludos a todos. Y apoyen a nuestro amigo. Y apoyen a nuestro canal de YouTube. JVlogs. Estamos tirantes. Ánimo. Ánimo.